Bienvenidos una vez más a Creativa Tu Fe, yo soy Sara y el día de hoy les mostraremos cómo hacer este tipo de imprimibles que parecen más bien stickers transparentes de una manera súper sencilla y económica. Quédate a ver este video. Y para comenzar a crear nuestros stickers transparentes, el primer material que vamos a utilizar es una hoja. Esta inclusive es de reciclaje, ya no la voy a utilizar. Es de 75 gramos y es de papel bond. De esas normalitas. Y el material más importante que vamos a utilizar son hojas de papel cebolla. Este que ven aquí es el papel cebolla, que también es papel china. Si ustedes van a la papelería y piden papel china blanco, les van a dar un papelito igualito a este, solo que en un pliego. Ya lo único que tendrían que hacer es cortarlo en hojas tamaño carta. Que no se los envuelvan porque luego queda todo enrollado, que se los dejen así planito. Y ya ustedes lo único que tienen que hacer, pues es cortar su papel china en hojas tamaño carta. Si ustedes consiguen el papel cebolla tamaño carta, pues ya va a ser muy sencillo. Tanto el papel cebolla como el papel china tienen dos lados. Un lado que es el poroso, que se siente inclusive hasta como si fuera una hoja normal. Y el lado encerado. Ahora, lo que necesitamos es prit. Ustedes pueden utilizar cualquier prit que tengan a la mano, ya sea este económico, este por ejemplo es el que yo utilizo como prit. O puedes utilizar este que es el pegamento reposicionable de Elmers. No es necesario que utilices este, como te menciono, puedes utilizar cualquiera de estos pegamentos. Yo voy a utilizar este porque puede ocurrir, como en este caso que yo aquí ya tengo una hoja impresa, que extendí el pegamento muy hasta dentro del margen y un cachito de la mariposa quedó pegado. Entonces, cuando tú utilizas el pegamento reposicionable, es más sencillo quitar nuestro papel cebolla de la hoja pegada que pusimos como base. Bueno, ya les adelanté un poquito de lo que vamos a hacer, así que tomamos nuestra hoja de papel bond y vamos a tomar nuestro pegamento, como ya te mencioné, el que tú tengas a la mano y vamos a colocar un poquitito, tampoco te extiendas muy hacia abajo del margen de la hoja. Eso sí, debe de quedar muy bien llena la hoja. Vamos a colocar en los cuatro lados de nuestra hoja. Primero, si quieres, puedes colocar únicamente arriba y en un extremo. O en un lado. Recuerda, no coloques el pegamento muy abajo para evitar que nuestra impresión quede pegada y luego es un rollo porque a la hora de despegarla, pues se puede romper nuestra imagen. Recuerdan que les mencioné que nuestra hoja o de papel cebolla tiene dos lados, pues el lado encerado va a ir pegado, es el que va a ir pegado o hacia abajo. Y el lado porosito va a quedar hacia arriba. Aquí vamos a tratar de acomodar muy bien nuestra hoja para evitar que nos quede chueca. Ahí ya está. Y sí, ya quedó bien. Ahora vamos a pegar los otros lados. Este de aquí y este de acá. Una vez que ya pegaste tu hoja, tienes que checar que no queden así como muchas bolsas y que quede lo mayor posible restiradita. Recuerda colocar en los cuatro lados pegamento y que no quede muy hacia abajo del margen este pegamento. Una vez que tenemos así nuestras hojas, vamos a seleccionar un descargable o un imprimible, el que nosotros querramos. Este mes, no sé si ya pasaron a ver nuestro video de Bullet Journal bíblico, que se llamó Metanoia. Descargué varias imágenes de la página de Creative Fabrica de mariposas, que vean qué lindas están. Entonces, estas mismas son las que voy a estar utilizando para imprimir en mi hojita de papel cebolla. No es necesario que a la hora de imprimir le coloques alguna configuración especial. Únicamente mete tu hoja a la impresora e imprime como si fueras a imprimir en una hoja normalita de estas de 75 gramos. Y aquí tenemos el resultado de nuestra impresión. Como les menciono, yo no le coloqué ninguna configuración especial a mi impresora para que imprimiera sobre el papel cebolla. Nada más le puse imprimir y listo, ya quedó. Ahora vamos a ver el resultado. Obviamente nuestro imprimible sí se va a tener que recortar junto con la hoja base donde pegamos nuestro papel cebolla y día después vamos a despegarlo. Por esto les mencionaba que ustedes pueden usar este pegamento reposicionable porque se supone que es más fácil retirarlo. Pero como te menciono también, si tú no tienes este pegamento, solamente coloca tu print no tan adentro del margen. Y listo, así es como tenemos nuestro imprimible tipo sticker. Este es el resultado. O sea, no se nota para nada el margen. No sé, se ve la verdad muy muy bonito. Este tipo de impresiones también puedes hacerlo en blanco y negro si no cuentas con impresora color. Como tip, el papel cebolla también es el que viene protegiendo los acetatos. A mí en algún momento me pidieron muchísimos acetatos y yo lo que hice fue guardar ese papel cebolla de la parte de atrás. Entonces si tú también utilizaste acetatos y guardaste la hojita que lo protegía, pues ahora puedes utilizarla. Y para qué pegamos el papel cebolla sobre una hoja para proteger nuestra impresora. Así que no tengas miedo de imprimir. Si hiciste muy bien el pegado de tu hoja de papel cebolla sobre la otra, porque no se va a quedar atorada. Recuerda visitar la página de Creative Fabrica porque vean de ahí yo descargué todas estas mariposas. Debajo les dejaré los links.